El 22 de marzo se realizó el primer despegue exitoso de un cohete elaborado con impresoras 3D desde Cabo Cañaveral, Florida. Terran 1 alcanzó una máxima velocidad de 2.000 kilómetros por hora a 16 kilómetros sobre el nivel del mar, pero no pudo llegar a órbita por una falla en los motores de la segunda etapa. Fabricado por Relativity Space, el cohete Terran 1 tiene una altura de 34 metros y el 85% de sus partes fueron creadas en impresoras 3D.